Es uno de los temas más sobresalientes e imperiosos que la iglesia necesita. El primer día hablamos de la Mies, de la Evangelia y de las Misiones Mundiales. Ayer hablamos del poder del ayuno, el poder y el resultado del ayuno. La falta del perdón. Hay oraciones que no son contestadas porque usted no perdona o usted no es perdonado. Hay ministerios que no crecen porque no se perdona o no son perdonados. Las relaciones sociales Dios no va a pasar arriba de algo que está mal y bendecirle a usted a menos que usted corrija lo que está equivocado. Mateo 18, versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta siete. ¿Qué era el número perfecto? Siete. Pedro pensó que era el complemento. Siete. Porque siete es el número divino. Siete. Seis es el número del hombre, de la falla, del pecado. Pero siete es el número de Dios. Número perfecto. ¿Hasta siete? Pedro decía, fue inteligente. ¿Hasta siete? Cumplo la perfección de Dios. Y dijo Cristo. Jesús le dijo, no. No te digo hasta siete. Sino aún setenta veces siete. Que es cuatrocientas y noventa veces. Usted tiene que perdonar a alguien que le ha hecho algo contra usted diariamente. Cuatrocientas y noventa veces. Si es que usted quiere heredar el reino de Dios. Abra tu corazón y abra tu mente para oír la voz de Dios. Dios va a transformar tu vida esta mañana. Usted nunca más será igual después de esta mañana. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Háblanos con poder y autoridad en esta mañana. Reconocemos nuestra dependencia en ti. Y te pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga. Gracias por lo que tú hiciste el viernes. Gracias por lo que tú hiciste ayer. El sábado por la noche. Lo que tú harás esta mañana. Esta noche y mañana. Háblanos, Señor. Y cambia nuestras vidas a través de tu palabra. Te pedimos eso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podés sentar, queridos hermanos. Gracias. La palabra perdón, que es acentuada en Colosenses 3.13. Perdonándos los unos con los otros. Es la palabra griega charizomai. Charizomai es hacer un favor. Por favor, mostrar bondad incondicional o incondicionalmente. Dar con liberalidad el perdón. Conceder el perdón sin reservas. Perdonar generosamente. La palabra viene de la misma raíz griega chariz, que es gracia. La palabra chariz, que es gracia, es como la palabra chatá en el hebreo, que es misericordia. A veces personas perdonan a los demás y dicen, yo te perdono, pero, eso para Dios no existe. Porque la palabra pero, en el hebreo, es cero. Borrón cuenta nueva. Pero, es como decir, es un gran nombre de Dios, pero elimina todo lo que él es. La palabra charizomai es hacer un favor. Bondad, liberalidad, perdón, sin reservas. Es usted no abrigar adentro de ti absolutamente nada que te pueda obstaculizar. Es impedir. Obstaculizar es una palabra hispana, algo así. Si no, la estoy creando una palabra. Pero, es ponerse en el medio. Interponer es la palabra. Obstaculizar, obstaculizar. Es ponerse en el medio. Mi amigo, hay miles de cristianos alrededor del mundo, que aunque han venido a Cristo, y aunque han sido salvos, tienen el gran problema, que no han podido superar su culpa. La vergüenza de la transgresión, o de la ofensa, o no han perdonado a alguien. Si usted no ha perdonado a alguien que le ha hecho daño, usted no es salvo. Cristo va a venir, y usted no va a subir. Si su corazón no es recto y íntegro delante de Dios, usted no tiene parte en la vida eterna. Eso es imposible. Abra tu libro en Mateo 5, versículo 23. Mira lo que dice ahí. Por favor, hábrala ahí, Mateo 5, versículo 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar, y anda y reconciliate primero con tu hermano. Y entonces, ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Entretanto, que estás con él en el camino, no sé que el adversario entregue al juez, el juez era el aguacil, y se ha echado en la cárcel. De cierto, digo que no saldrás de ahí, hasta que pague el último cuadrante, o el último centavo. Gente abrigada dentro de su corazón, lo que es una raíz de amargura y resentimientos por algo, o cosas, o circunstancias que han tenido en el pasado, y nunca han podido ser libres. La palabra perdón es la remisión de la pena, la remisión de una falta, de una ofensa, de una deuda. Perdonar es esquiltar, borrar, eliminar, conceder el perdón. Preguntaron al general Norman Shortskov, en recién entrevista, el general de la Guerra del Golfo, cuando estaba el presidente Bush padre. Le preguntaron a él si habría o existiría una posibilidad de perdón para aquellos que ayudaron a los terroristas a entrar en los Estados Unidos de América, o de perdón a aquellos que hicieron papeles falsos adentro de los Estados Unidos para ayudarles a ellos a aprender a volar los aviones. Y le preguntaron al general Norman Shortskov si hubiera alguna posibilidad que pudiéramos perdonarlos. La respuesta del general Norman Shortskov fue Yo creo que la tarea de perdonarlos lo cabe a Dios. Nosotros simplemente tendremos que hacer el encuentro entre ellos dos. Es Dios que concede el perdón. Es Dios que concede la misericordia. Es Dios que puede remir de la culpa, olvidar, borrar, quitar. El perdón es uno de los atributos de Dios más grandes que está en conexión con su misericordia. Tristemente, hay millones de cristianos con resentimiento, tristezas, un disgusto, afligidos, contristados, penalizados. Y la ciencia ha descubierto que la mayoría de las enfermedades que tiene la mayoría de los cristianos o la mayoría de la gente que no conoce a Cristo, aunque los consultorios estén llenos de los psicólogos y los psiquiatras y los médicos, se debe a las enfermedades por la causa de alguien que no ha conseguido perdonar a alguien más. Esto es real. Esto es real. Hay millones de cristianos con resentimiento que es un veneno actuante entre los cristianos, causando divisiones, separaciones entre los cristianos. La falta del perdón es la causa que destroza la vida psicológicamente, la vida espiritual, destroza lo que es tu comunión con Dios. Usted nunca debe permitir que algo penetre en su corazón. Nunca. Nuestro ministerio recibe críticas, mentiras, conspiraciones, difamaciones. Usted no tiene idea lo que dicen de nosotros. Pero a mi corazón no llega. Siempre hay una actitud de perdonar. Siempre hay una actitud de olvidar. De una actitud de perdonar. David siempre tuvo un corazón misericordioso. Que la misericordia es el atributo más grande del corazón de Dios. El resentimiento te impide de usted crecer y madurar. Te impide de tener un carácter maduro de una vida espiritual madura delante de Dios. Se ha descubierto que la mayoría de la gente que no perdona, la mayoría de los cánceres en el cerebro que la gente tiene es debido a la culpa de la transgresión y de la ofensa que esa persona nunca ha podido perdonarse a sí mismo o haber perdonado a alguien más. Abra tu Biblia en Efesios capítulo 4, versículo 31, por favor. Efesios 4, 31 dice Quítense de vosotros toda amargura, toda enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Esa palabra aquí amargura es todo resentimiento. Todo lo que pueda haber adentro de tu corazón de alguien que te ha hecho daño. Sea en tu niñez, sea en tu crecimiento, sea en la relación de cualquier persona de alguien que te ha hecho daño. Cuando usted perdona, usted se libera a usted mismo. Usted rompe esta cuerda que liga la transgresión de la culpa contigo mismo. Lo que es el yo que ha dominado a la humanidad, que ha sido rebelde en contra de Dios es que no interesa lo que la gente haga. Con tanto que la gente consiga lo que la gente quiera. La Biblia habla exactamente lo contrario. Mira lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 15. Léalo. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Mira que escritura extraordinaria. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura o resentimiento os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hay personas sentadas en los bancos de nuestras iglesias alrededor del mundo con odio, con resentimiento y con amargura dentro de su corazón porque no han podido perdonar a aquellos que le han hecho daño. Si usted no puede perdonar a alguien porque usted todavía no conoce el real amor de Dios. La falta del perdón se torna como una hipocresía, una falsedad. En Génesis 50, versículo 15 al 17, habla de los hermanos de José, lo que los hermanos le hicieron a José. Sin embargo, cuando los hermanos le vendieron a José a Egipto, José nunca tuvo una raíz de amargura o un resentimiento contra sus hermanos. Aun cuando la escritura se cumplió, que ellos se doblaron delante de él, él siempre tuvo una actitud de misericordia. Una vez, un hombre estaba muriendo en el hospital. Él había cometido adulterio y estaba muriendo en el hospital. Él llamó a su hija para pedir perdón de lo que él hizo porque él destrozó la familia. Su esposa se divorció y los niños crecieron sin él. Y él llamó a la hija para pedir perdón. Estaba arrepentido. Y la hija no quiso contestar el teléfono, lo colgó. El hospital volvió a comunicarse. Volvió a llamarla de vuelta. Él estaba arrepentido. Él quería pedir perdón. Y ella volvió a colgar. Entonces ya no hubo más llamadas sin el que el hospital llamó y dijo, tu padre acaba de morir. Ella quedó con una culpa para siempre. Una culpa de no haber perdonado a su padre por lo que su padre había hecho. Una vez, un ministro pecó, adulteró. Su esposa nunca pudo perdonarlo. Él pidió perdón al Señor. Dios lo restauró. Lo restauró al ministerio. Arregló su vida. Pero ella nunca pudo perdonarlo. Entonces ella tuvo un sueño. Y el Señor le dijo, si yo viniera por ti, tú no subirías. Sin embargo, tu esposo que pecó, iría conmigo. Porque él se humilló y se arrepentió y pidió perdón. Y tú no lo puedes perdonar. ¿Quién eres tú para no perdonar algo que yo puedo perdonar y que yo puedo lavar en su sangre? Esa es la misericordia de Dios. Abra tu Biblia ya, por favor, en Juan capítulo 20 y el versículo 23. No hay perdón para aquellos que no perdonan. Yo quiero que usted grave esta palabra adentro de tu corazón. No interesa si usted tuvo la razón o no. A Dios no le interesa si usted tuvo la razón o no. Si usted no perdona, usted no entrará en el reino de Dios. Juan capítulo 20, versículo 23. Dice bien claro la Escritura. A quienes remitieres los pecados, les serán remitidos. A quienes se los retuvieres, les son retenidos. Si tú perdonas, Dios te perdona. Si tú no perdonas, no hay perdón para ti. No es interesante. Una vez yo fui a hacer unos sobres del ministerio en una imprenta. Y el hombre estaba haciendo los sobres mientras yo esperaba. Y yo dije, usted conoce de Cristo. Y me dijo, no me hables de Jesús. Si quieres hablar de Jesús, hables afuera de mi printing shop. Y yo dije, perdón, no estoy hablando de alguna otra cosa excepto Cristo. Y yo dije, no quiero que me hables de Dios. Entonces cuando él se dio cuenta que iba a perder el customer, el cliente. Entonces dijo, soy hijo de pastor. Crecí en la iglesia. Fui líder de los niños. Desde niño prediqué. Mi padre vivía una vida doble. Era una cosa en la iglesia y fuera de la iglesia. Jamás pude perdonar a mi padre de la hipocresía y la mentira que vivió durante toda su vida. Usted tiene el poder de cambiar a una persona. O usted tiene el poder de destrozar a una persona. Su vida, su testimonio. Muchos irán al cielo o muchos irán al infierno por usted. Usted tiene que tener conciencia que tus acciones y las decisiones que usted haga tienen consecuencias. No consecuencias solo con usted. Consecuencias con la gente que está a su alrededor. Usted al ser cristiano, usted está nada más y nada menos dejando saber al mundo que usted es diferente de los demás. Primero Juan 2.6 dice aquel que afirma estar en él debe vivir como él vivió. Pero hay millones de cristianos con amargura, con dolor, con resentimiento, con culpa. Culpa de la ofensa, de la transgresión. No puede ser libre, no puede alabar al Señor, no puede tener un cargo en el ministerio. No puede desarrollar lo que es una relación normal. Principalmente personas que han tenido problemas en su niñez. Muchos cristianos han sido violados de niños sexualmente. Cuando crecen y se casan no pueden tener una relación normal, sexual con su esposa o su esposo por esta culpa. O porque no han podido perdonar a los demás. Borre en el nombre del Señor Jesucristo lo que usted haya hecho o lo que usted haya sufrido en el pasado. El Señor borre, el Señor limpia. La sangre de Cristo quita, redime, perdona, restaura. Oh, alabado sea su nombre. Usted puede ser libre aquí y ahora. Primero lugar, dos características sobre el perdón. Abra tu Biblia en Efesios 4.26. Efesios 4.26. En primer lugar, tendrá usted que perdonar de su libre y espontánea voluntad. Airaos, pero no pequeis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Usted tiene que perdonar a un mismo el carácter o lo que es los temperamentos, que todos tenemos nuestros temperamentos. Tenemos que perdonar y pedir perdón cuando usted se equivoca. Pedir perdón cuando usted comete una equivocación. Le voy a dar un consejo. Nunca vayas a dormir por la noche con algo adentro de su corazón que usted hizo contra alguien o alguien hizo contra usted sin antes llamar, mandar un e-mail, mandar una carta o intentar la reconciliación. Jesús viene y tú te quedas. Eso es serio. Esto no es, hermanos, algo que usted lo pueda tomar a la ligera. No interesa si usted tuvo la culpa o no. Eso no interesa para Dios. Aunque usted no tuvo la culpa, pero usted no perdona. El que tuvo la culpa se pidió perdón a Dios, él sube y usted se queda. Para que usted vea la gravedad del problema. La gravedad del problema. Segundo, tendrá que ser perdonador siempre. Lucas, capítulo 7, versículo 47. Lucas 7, 47. Mira lo que dice la escritura. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué dice el versículo 47? Por lo cual te digo que sus muchos pecados te son perdonados. Porque amó mucho. Mas aquel a quien se perdona poco, poco ama. Si usted no perdona, usted no ama. El amor de Dios no vive en usted. A todos nosotros nos han hecho daño. A todos nosotros que estamos aquí, alguien nos ha hecho daño. Hay personas que cuando han recibido a Cristo, sus padres le echaran fuera de la casa. Eso pasa mucho en América Latina. Esto no fue mi caso porque mi abuelo predicaba. Mis padres fueron ministros. Mi madre todavía es pastor en Brasil. Mi padre es sacro señor. Nosotros somos ministros. Cada 31 serán la quinta generación. Pero hay hermanos que me comparten que sus padres le echaran fuera de la casa. Y vivieron en la calle por haber recibido a Cristo. Entonces tuvieron una raíz de resentimiento. Un odio hacia sus padres. Tienes que perdonar. Es pedir la misericordia de Dios para perdonar. Mateos capítulo 6, versículo 14. Mateos 6, 14. Mira lo que dice la escritura. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas. Os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas. Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Oh hermano, esto es grave. Hermano, esto es grave y esto es serio. Hay gente que no puede sentir una soltura. Una libertad en la alabanza. O exaltarlo y alabarlo. O tener una relación normal con los hermanos. O su esposo, su esposo, sus hijos. Porque hay algo adentro de su alma y su corazón. El requisito de Dios es que usted debe perdonar. Fíjese que no es una opción. Dios no dijo si usted quiere lo hace. This is up to you. It's not like that. Eso depende a ti si quieres o no. No, you have to do it. Lo tienes que hacer. ¿Sabe cómo se hace? No por voluntad propia de nosotros mismos. Sino se hace con la misericordia de Dios. Y el querer, yo quiero hacerlo. Entonces usted niega su voluntad. Usted pide que Dios te ayude. Usted pide que Dios te dé fuerzas, capacidad de perdonar. Levanta el teléfono, llama a la persona. ¿Sabes qué? En el nombre del Señor Jesucristo. No lo puedo hacer. Pero Cristo en mí. Yo te perdono y te libro de toda la culpa de lo que me hiciste contra mí. Yo te perdono en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. De lo que tú me hayas hecho a mi vida. Y yo te dejo libre. Eso es tremendo, hermano. Segundo lugar, el perdón es importante porque trae la liberación. No solamente el perdón tiene dos características. Tienes que perdonar y ser perdonador. Pero el perdón es importante porque trae liberación. Proverbios 28, versículo 13, lea. El que encubre tus transgresiones nunca prosperará. Pero aquel que las confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Esto es increíble. Cuando usted confiesa tu pecado. Cuando usted confiesa tu transgresión. Usted es libre. Es libre de este peso. Es libre de lo que le traía agobiado. Usted es libre de la carga. Usted ya no tiene más eso. Usted es libre. Santiago 5, versículo 16, dice la Escritura. Perdonáos los unos a los otros y confesáos vuestros pecados a los unos a los otros. Santiago 5, versículo 16. Confesáos esas ofensas unos a los otros y oráos unos por los otros para que seáis sanados. La oración del justo puede ser, puede ser, no solamente sanado físicamente, pero sanado espiritualmente. Los consultores están llenos, mismo que la apariencia sea física, pero el problema es psicológico. Problemas del interior, la amargura, el resentimiento. Es un pequeño gusano que corroe interiormente. La falta de perdón es la consecuencia de una serie de problemas, enfermedades como crisis, ataques epilépticos, nerviosismo, cáncer en el cerebro. Y enfermedades físicas, paradas cardíacas y lo que es embolia, derrames, porque la gente vive con esta carga dentro de sí que no puede. Esta carga que no puede perdonar a alguien que le ha hecho daño. Una vez un muchacho en Brasil, cuando descubrió que su madre lo había tenido a él en la prostitución, entonces él se fue de la casa. Y creció sin su madre. Entonces tuvo, después él desarrolló un problema que caminaba encorvado todo el tiempo. Y un día salía de una cantina y cuando salió para afuera miró en un poste la foto de él. Y cuando miró en el poste la foto de él le dijo, eso soy yo. Y había un poste de un letrero que la madre había convertido. Y la madre estaba a punto de morir y la madre puso en toda la ciudad el anuncio que decía, hijo, perdóname de lo que yo fui. Quiero antes de morir tener tu perdón porque Cristo ya me perdonó. Y ella puso en toda la ciudad y él salió y él se dio cuenta que la foto era de él. Y él tomó el cartel y lo dobló, pero tenía esa amargura, esa raíz de resentimiento, esa falta de perdón hacia su madre. Pero después el Señor habló a su corazón, hijo siempre es hijo y madre es madre. Entonces él fue a ver a su madre y cuando él llegó a la puerta, le caminaba encorvado. Cuando miró a su madre, esa raíz de amargura, ese resentimiento y quedó un momento, después fue y se echó a los brazos de su madre que estaba muriendo. Le pidió perdón por lo que él hizo, vivió toda una vida en la calle. Su madre le pidió perdón, dijo yo fui una prostituta, Cristo me perdonó. Yo te tuve en la prostitución, pero siempre fui tu madre, siempre estuve a tu lado. Perdóname, yo quiero antes de morir tener tu perdón y morir con mi conciencia tranquila y limpia que realmente me perdonaste. Y él la perdonó y los dos lloraron. Cuando él se paró, ya no tenía más la enfermedad, se paró sanado, se paró sanado completamente. Su problema que andaba encorvado era el problema del resentimiento y de la falta del perdón que tenía dentro de su corazón. Esto es real. Usted puede ser libre esta mañana. Usted puede sacar de adentro de tu corazón, sacar de adentro de lo que es de tu mente y de tu vida, lo que es el resentimiento, la amargura. Perdonar. Si usted no perdona a Dios, no puede perdonarte, eso es imposible. Es difícil a veces humanamente hablando, si podemos hacerlo, pero con Dios y la convicción del Espíritu Santo, usted puede hacer. Tercer lugar, el perdón es importante porque trae protección a su vida. Protección contra conflictos psicológicos. Protección contra lo que es todo tu problema psicológico de trastornos en tu mente, porque alguien que no puede perdonar a la medida que el tiempo va pasando, tiene problemas psicológicos. Ya no habla con coherencia. Trae protección en los problemas espirituales de su vida, para que el diablo no pueda acusarte a ti y decir, ¿cómo tú lo puedes usar? Señor, sé él, está lleno de amargura y de resentimiento y falta de perdón. El diablo, por eso es llamado adversario, el acusador. Trae protección emocional y sentimental en el relacionamiento. Una vez, estamos en el escritorio, una hermana llamó llorando y para pedir consejo le pasé a Damaris. Ella contó a Damaris que cuando había tenido su primer niño, el primer bebé, el marido no pudo estar porque estaba trabajando. Cuando él llegó al hospital, su esposa dijo, ahí está el bebé que te di, mira qué lindo. Y le miró a ella y dijo, esa es tu responsabilidad. Ella dijo, no me traíste flores, no tengo que traer flores, es tu responsabilidad y tu responsabilidad. El bebé está bien, estás bien, ok, bye. Ella había quedado más de 18 años, creo, con resentimiento y amargura contra su esposa. Entonces no pudo más, tuvo que llamar a la oficina y Damaris la aconsejó. Damaris es muy sabia, la aconsejó, oró con ella y ella pudo decir, soy libre. Ella pudo decir, quité una carga, la gente lleva la carga, la gente lleva toda esta carga, todo ese problema agobiado, todo este peso, mientras Cristo ya lo llevó en la cruz del Calvario. Cristo ya llevó por usted. La Biblia dice, echa sobre Jehová tu carga. Echa sobre Jehová tu carga. Él te sustentará. Él te puede hacer libre. Me acuerdo que una vez en Amsterdán, en 83, yo tenía 20 años esperando el tren para ir a oír a Billy Graham por la mañana, yo tenía 20 años de edad en Amsterdán, Holanda. Entonces un joven pasó delante de nosotros y decía en su camiseta, en su camisa, I born to go to hell. Nací para ir al infierno. Y nosotros y algunos congresistas que estaban, quedamos impactados con lo que estaba en la camiseta. Corrimos delante de él. Lo paramos y decimos, danos un minuto para explicarte que tú no naciste para el infierno, naciste para el cielo. Entonces nos sentamos en la plaza central de tren, en Amsterdán, y empezamos a hablar con él. Él tenía un odio y un resentimiento tan grande, una raíz de amargura tan grande, porque su madre también lo había tenido en la procesión en Holanda. Porque en Holanda la procesión es libre, la droga es libre. Él es uno de los países más perversos de la faz de la tierra. Las prostitutas están adentro de unas cajas de vidrio desnudas y hay el preso de su zona arriba, en la zona roja en Amsterdán. Entonces empezamos a administrarlo, empezamos a administrarlo, empezamos a administrarlo. Y hay momentos cuando la palabra rompe el poder del diablo. Hay momentos cuando la palabra quiebra el poder del infierno. Hay momentos cuando la palabra de Dios hace su papel. Entonces empezamos a hablarle, a administrarle a Cristo. Y él empezó a derramar sus lágrimas y él hizo la oración del pecador. Y después levantó sus manos y empezó a decir, Oh, I feel something different in my heart. Siento algo diferente en mi corazón. Ya puedo perdonar a mi madre. No tengo más esta carga. No tengo más ese peso. Puedo perdonarla. Soy libre, soy libre para perdonarla. Soy libre, soy libre. Esto es lo que Dios hace. Usted puede ser libre. Aquí y ahora. Usted puede ser libre. Cuarto lugar. Siempre usted tiene que mostrar una actitud de virtud en perdonar. Una actitud de virtud. Los mártires, como yo hablo en el segundo libro, Los mártires siempre tenían una actitud de perdonar. Una actitud de misericordia. Yo leía el libro de Richard Humbert. No de Richard Humbert. Torturado por amor a Cristo. Él pasó desde seis años en una prisión comunista en Rumanía. Por amor al Señor. Lleno de marcas. Marcas por todo su cuerpo. Lo quemaban. Y él siempre tuvo una actitud de perdón. Usted tiene que leer el libro de la biografía de Richard Humbert. Siempre tuvo una actitud de perdonar. Una actitud de misericordia. Cuando usted lea este libro. Yeme aquí, Señor. Yeme. Usted va a ver. Dedique 56 páginas a los mártires. Esa capacidad de perdonar. Esa capacidad de amar. Esa capacidad de decir. No interesa lo que tú hagas. Yo te perdono en el nombre del Señor Jesucristo. Eso es increíble, hermano. Es humanamente hablando. No se puede hacer. Quinto lugar. Las características del perdón. Primero. Es un requisito para ser perdonado. Juan capítulo 20, versículo 23. Quiero leer de vuelta. Quiero leer de vuelta esa escritura para que se la grave adentro de su mente y de su corazón. A quienes perdonar los pecados te serán perdonados. Aquellos de los cuales no perdonas, no serán perdonados. Serán retenidos tus pecados. Está escrito. Es un requisito. Tienes que perdonar. Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. Versículo 25. Mira lo que dice la escritura. Y cuando estáis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará a vuestras ofensas. Usted dirá, that's not fair. No es justo. Si él me hizo daño, a Dios no le interesa. A Dios no le interesa si ha sido él que ha hecho el daño. Si él hizo el daño y pidió perdón y muere y va al cielo. Y usted no perdona. Y usted que fue el agraviado. Usted no va a ver a Cristo. Eso es serio hermano. Yo quiero que usted arranque esta mañana de su corazón. No es cortar y podar la planta. Las hierbas manigras hay que quitarlas. Quitarlas, sacarlas del patio. No es comprar veneno en el jondipo y poner veneno. No. Tienes que sacarla y arrancarla. Saque, arranca en el nombre del Señor Jesucristo. Toda amargura, toda falta de perdón. Arranca en el nombre del Señor Jesucristo. Parece a nuestros ojos que no es justo. Y en realidad humanamente hablando no es justo. Pero tenemos que hacerlo. Yo no dejo que mi comunión con Dios, ni con Damaris, Catherine Jr. y el ministerio, se pueda ser bloqueada por nadie. No me interesa lo que hagan conmigo. No me interesa lo que digan. No me interesa las falsas testimonias que se levantan contra. No me interesa lo que es envidia y celo. No me interesa calunia, mentira, difamación, conspiración. Nada llega aquí. Puede llegar en mi mente, pero bajar a mi corazón, no. No puede llegar. Nadie puede interponerse entre yo y Dios. No vale la pena, hermanos. No vale la pena. No vale la pena. Segundo, perdón no es opcional. Es mandamiento. Colosenses capítulo 3, versículo 2. Colosenses 3, 2. Mira lo que dice la Escritura. Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de dignidad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera quejas contra alguno, de la manera que Cristo os perdonó, haced también vosotros. Esa palabra misericordia aquí, en el griego es chesed. Es tener clemencia, piedad, compasión, ternura, amor intenso, fidelidad. Chesed aparece 250 veces en la Biblia. Se la podría traducir también como buena voluntad. Sin embargo, en algunas ocasiones la idea principal denota fidelidad. Muy a menudo en la Escritura se utiliza chesed para designar la misericordia divina. En el Salmo 136, la frase, para siempre su misericordia, aparece 26 veces. Jesús la cita a Hosea 6, 6, porque misericordia quiere un sacrificio. En Mateo 9, 13, Jesús califica la misericordia como uno de los aspectos más importantes de la ley. Un derivado es chesed, que generalmente se traduce en distintas versiones como misericordioso, santo, consagrado, dedicado. De ahí la misericordia es uno de los atributos, sino el más grande del corazón de Dios. Porque por su misericordia, tú y yo estamos aquí hoy. Por su misericordia. Porque no han sido sus misericordias cortadas. Por su misericordia, dice la Biblia, tú y yo estamos aquí. Es la palabra charizomai, es tener misericordia, tener perdón. Es perdonar incondicionalmente, bondad, liberalidad, conceder el perdón sin reservas. Cuando usted perdona a alguien, es como si no hubiera sucedido. ¿70 veces 7? No, oh, 490 veces. Imagínese usted, 490 veces, tener misericordia de tu hermano. ¿Será que alguien podrá pecar con usted 490 veces por día? Si es imposible, Cristo está diciendo una cosa que hay que perdonar siempre. Tener una misericordia eterna. Tercero, perdón no es sentimiento, perdón es misericordia. Habla tu Biblia en Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Miqueas 6, versículo 8. Mira que escritura extraordinaria. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia, y humillarte delante de tu Dios. Esa es la palabra cheser, que acabo yo de hablar. En Colosenses 3.13 es la palabra charizomai, que es generosamente, sin reservas, viene de la raíz griega charis, que es gracia. Cuando Dios perdona, Él pone su misericordia sobre ti y sobre mí. Él pone su atributo más grande, y Él olvida lo que usted hizo y lo que yo hice. Eso es algo extraordinario. Mateo 5.7 Mateo 5.7 Versículo 7 Dice la escritura Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Usted es misericordioso? ¿O usted tiene el dedo apuntado para siempre? ¿Para alguien que le haya hecho algo contra usted? ¿O usted es misericordioso? En los Salmos Dios dice, seré misericordioso con el que es misericordioso. Cuidado como usted juzga a los demás. Como usted juzga a los demás, no le va a juzgar a usted. Cuidado como usted apunta el dedo. Recuerde que cuando usted apunta el dedo, usted está apuntando uno. Y hay tres dedos de vuelta contra usted. Padre, Hijo y Espíritu Santo te condenarán en aquel día. Usted apunta un dedo y hay tres apuntando para usted. No te olvides. No te olvides. Nunca, jamás, Dios ha dejado impune. Jamás, el culpable es digno de la culpa y del castigo. Es ahí donde entra la misericordia de Dios. Si Dios nos fuera a juzgar por nuestros pecados, ¿quién estaría aquí? Nadie. Absolutamente nadie. Como dijo, el niño fue a la mamá y dijo, mamá, cuando yo peco, ¿a quién tengo que ir para recibir perdón? Dijo la mamá, tienes que ir al cura. Y el cura es hombre, mamá, es peca, ¿a quién tengo que ir? Cuando él peca, él va al sacerdote. ¿De veras? Sí. Y el sacerdote es hombre, mamá, es peca. ¿Y a quién él va? Sacerdote va al obispo. Y el obispo es hombre, mamá, es peca, peca. ¿Y a quién él va? El obispo va al cardenal. Cardenal es hombre, mamá, es peca. ¿Y a quién él va? El obispo es hombre, mamá, es peca, peca. La Biblia dice que todos los pecaron. ¿Y a quién él va? Va Cristo. Y dijo, no, mamá, me voy a ahorrar la pasadera esa de gente y voy derecho a Cristo. Sí, mi amigo. Ve derecho a Cristo. Él puede concederte el perdón. Él puede concederte la misericordia. Él puede perdonarte aquí y ahora. Sí. Sí. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22. Lamentaciones está después de Jeremías. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decaían sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Imagina que Dios desperta en la mañana y diga, me da una gana de exterminar con todo el mundo. Imagina si él viviera con emociones, como tú y yo. Imagina si él viviera con emociones. Este carácter, ese, este carácter mexicano. No te raje, arrañezco, a ver lo que trae. Cuidado. Cuidado. Imagina si Dios los juzgara como nosotros juzgamos a los demás. Gracias a Dios que él pasa por arriba. Su misericordia es extraordinaria. Cuarto. Perdón es universal. Perdonar a todos y siempre. Lucas capítulo 23, versículo 34. Lucas 23, versículo 34. Y Jesús decía, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Ese fue el perdón más grande en la cruz del Calvario. Clavado con su corona de espinos en la cabeza. Seis horas clavado en la cruz. Padre, perdónalos. Este amor de Dios que la mente humana no puede entender. Este amor de Dios incomparable que la mente humana no puede razonar. No puede alcanzar. En el juicio de Nuremberg, en Alemania, después de la segunda guerra. Muchos generales que sirvieron a Hitler, alemanes. Fueron perdonados en el juicio de Nuremberg. Después de haber asesinado a miles y miles de judíos y niños. Se le concedieron a un pastor a hablarles de Cristo. Y se arrepintieron. ¿Cómo Dios puede perdonar a alguien así? Es ahí donde entra la misericordia de Dios. Oh, my friend. La misericordia de Dios es tan grande que la mente humana no puede entender. Misericordia. Imagina una silla eléctrica. Yo miré una vez en una película. Yo la vi. El gobierno ejecutar a alguien en la silla eléctrica. Es increíble. Los ojos salen para afuera. Las venas explotan. La persona se infla por la descarga eléctrica. Por los volts, los watts. Imagina que tú y yo estuviéramos en esta silla. Te atan el cuello, la cabeza, las manos, los pies, la cintura. Y al momento que fuera a bajar la palanca el diablo para consumir a ti y a mí. El señor entra en el cuarto y dice un momento. Y te lleva un file. Te lleva un archivo. Y te dice, ¿sabes qué, Irion? Ese es tu file. Ese es tus pecados. Ese es lo que hiciste. Ese es tu file. Cada uno de nosotros. Pon tu nombre. Ese es tu file. Y le dice al diablo. ¿Sabes qué? Desamáralo. ¿Pero por qué? Desamáralo. Y el señor dice, pero yo vine a morir en tu lugar y a pagar el precio. Y él se sienta y le baja la palanca. Eso fue exactamente lo que sucedió. Él pagó. Él pagó el precio por ti. Alabado sea su nombre para siempre. Y exaltado sea su misericordia y su fidelidad. Que él pagó. Aleluya. Perdoná siempre. Perdoná siempre. Hechos capítulo 7, versículo 60. Y puesto de rodillas, Esteban clamó a gran voz. Dijo, Señor, no les tome en cuenta este pecado. Y habiendo dicho eso, expiró. Quinto, perdonar siempre es una actitud constante. Ya hemos leído Mateo 18, 22. Perdoná siempre. Hace 70, versículo 7. La razón por la cual muchas veces la iglesia es débil, demente, espiritualmente, no crece. Es por la falta de perdón. Falta de poder, falta de pureza. De 100% de un relacionamiento con Dios. Abra tu Biblia en el Salmo 79, versículo 9. Salmo 79, versículo 9. Mira lo que dice la Escritura. Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación por la gloria de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Todo eso quiere decir que Él perdona a nosotros. Por amor al nombre de Él. No porque tú y yo merecemos. Grave esta palabra adentro de tu corazón. No, yo y usted, usted y yo, nosotros, todos los que estamos aquí, no merecemos la misericordia de Dios. La palabra misericordia en el griego es sencillo, favor no merecido. Es conceder liberalidad a alguien que es digno de culpa. Sin embargo, Él perdona. Mira lo que dice el Salmo 103, versículo 3. Usted ya conoce la Escritura. Es Él quien perdona todas tus iniquidades. Fíjese que no es algunas. Es todas. Esa palabra en el hebreo es Salach. Salach es absolver. Aparece 50 veces. Es quitar la culpa. Es sacar la carga. Es quitar la ofensa. Es borrar. Cater y Gino cuando eran chiquititos y hacían algo, como conocían la Escritura desde chiquito. Cuando le llevaba la mano al cinto, decía, papi, la Biblia dice, hay que perdonar. Mira que inteligentes. La Biblia dice, hay que perdonar. Para escaparles del castigo. Cuando usted hace algo, usted puede regar a Dios y dice, señor, la Biblia dice, hay que perdonar. Pero con Dios no es bien así. ¿Cómo debemos perdonar? Primero, escoger perdonar. Perdonar sin límite. Estar dispuesto a perdonar. Lucas 17. Versículo 3. Lucas 17. Versículo 3. Mirá por vosotros mismos. Si tu hermano pecar contra ti, repréndele. Y si arrepentiere, perdónale. Y si siete veces al día pecar contra ti, siete veces al día volveré a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Perdona. Abra tu corazón. Sé misericordioso. Como usted es misericordioso, Dios va a ser con usted. Cuanto más duro es usted y más juzga es su corazón vengativo, así Dios será con usted. De la manera que usted mide, Dios le va a medir. Segundo, pedir gracia a Dios. ¿Usted ha leído el libro de Corrie ten Boom? ¿Usted ha visto la película The Hiding Place? Usted tiene que leer el libro de Corrie ten Boom, The Hiding Place, y ver la película. Toda su familia, los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes, los nazis, le llevaron a los campos de concentración. Allá murió su hermana. Su hermana murió en el campo de concentración porque un hombre de tanto que le pegó, mató a su hermana delante de ella. Yo llevé a Damaris, Catra y Junior, para, en Holanda, en el 2000, en la conferencia de Billy Graham, en el 2000. Y fuimos adentro donde ellos estuvieron escondidos, adentro, allá en el Hiding Place. Y Catra y Junior aprenden mucho, aprenden mucho. Han viajado a todos los continentes del mundo conmigo y aprenden mucho. Y lo llevé adentro. Y Catra y Junior se leía las lágrimas porque ellos habían leído ya el libro de Corrie ten Boom. Y el libro de Annie Frank, el diario de Annie Frank. Una vez Corrie ten Boom estaba hablando del perdón de Dios en una iglesia en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando ella hizo el llamado vino un hombre. Ella no había visto el rostro del hombre. Y cuando ella miró el rostro del hombre, era el hombre que había matado a su hermana en el campo de concentración. Y ella viró el rostro para el lado y dijo, no puedo, señor, no puedo. Y Dios le dijo, si tú no puedes perdonarlo, yo tampoco puedo perdonarte a ti. Imagínese usted, hermanos. Nosotros no podemos sentir eso porque no ha pasado con nosotros. Por eso a veces nuestras opiniones salen sobrando como cuando una madre pierde sus hijos en un accidente, una enfermedad de hermano. Yo sé cómo usted se siente. No, usted no sabe cómo se siente. A menos que usted ha perdido los hijos. Todos nuestros comentarios salen sobrando en un momento de este. Es una cuestión de perdonar. Le tuvo que darle la mano y abrazarlo y perdonar al hombre, al carrasco, al verdugo que mató a su hermana. Dios demanda cosas tremendas de nosotros, hermanos. Que humanamente hablando no se puede hacer. Es volver a perdonar. Es amar al prójimo. Primero Juan, capítulo 2, versículo 9. Mira lo que dice la escritura. Primero Juan, capítulo 2, versículo 9. Sin embargo, escribo un mandamiento nuevo. Que es verdadero en él. Y vosotros habéis pasado de las tinieblas a la luz verdadera. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano todavía está en tinieblas. Porque el que aborrece a su hermano está en tinieblas, anda en tinieblas y no sabe para dónde va. Porque las tinieblas han sagrado sus ojos. Usted dice, yo te amo, Señor. Pero odio a mi hermano que está a mi lado. Realmente. Esto es imposible, hermano. ¿Cómo cómo usted puede amar a Dios que no ve y no amar a su hermano que ve? Esto es imposible. Primero Juan 3, 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, asesino, criminal. Sabéis que ningún homicida tiene vida eterna en él. Si usted aborrece a tu hermano, usted no le perdona, usted es un homicida. Por eso la Biblia dice en Isaías 59. Tus manos están llenas de sangre porque yo no puedo contestar tu oración. Usted dirá, yo no he matado a nadie. Oh, sí. Para Dios es un asesino el que odia a su hermano. Piensa en esas palabras, hermano. Piénselo. Piénselo. Salmo 32, versículo 1. Cuando David pecó con Betseba, la misericordia de Dios. Benaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Benaventurado el hombre que en Jehová no ha hallado de culpa y de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Perdonado, misericordioso. Hacer restitución de lo que usted hizo a los demás, restituir. Cuando alguien le perdona, usted perdona a alguien, restituir. Si usted robó, restituye lo que usted robó. Si algo que no es suyo, usted le entrega de vuelta lo que no es suyo. Dice que era 33, 15, dice. Hacer restitución, dice el Señor. Dios es quien cancela la culpa. Es el que concede la misericordia. Según Timoteo 1, 16, dice. La palabra Eleus. Misericordia es compasión. Tierna misericordia. Bondad. Bienaventurancia. Piedad. Cuando nosotros íbamos a ir a India. Cuando nosotros íbamos a ir a India. Un misionero australiano. El misionero Steins. Cuando estaba en India. Él fue a predicar en el estado de Oriza. Cuando él fue a predicar en el estado de Oriza. Él no tenía donde dormir. Entonces, él y sus dos hijos adolescentes fueron a dormir dentro de un jeep. Y vino una turba de hindúes fanáticos. Les amarraron las puertas del carro. Le pusieron gasolina. Y lo quemaron vivo. El misionero Steins. Y sus dos hijos adolescentes. Su esposa no regresó para Australia. Su esposa quedó en India para ganar los asesinos. De su esposo para Cristo. Esto solo Dios puede hacer. Esto solo Dios puede hacer. Séptimo lugar. Y último lugar. ¿A quién debemos perdonar? Primero. A los padres. Hay mucha gente que no ha conseguido perdonar a sus padres. Perdona a tus padres. Tus padres cómo te trataron cuando eran niños. Tus padres cómo te disciplinaron. Cómo te pegaron. Si fue injustamente o no. Perdónales. Porque ellos te trataron de esa manera. Porque ellos fueron educados de esta manera. Perdónales. Salmo 69. Versículo 8. Estraño he sido para mis hermanos. Y desconocido para los hijos de mi madre. Perdona a tus padres. Salmo 55.12. Salmo 55.12. Porque no me afrentó un enemigo. Lo cual lo hubiera soportado. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía. Porque me hubiera ocultado de él. Sino tú hombre. Para ser íntimo mío. Mi guía. Y mi familiar. Que juntos comunicamos dulcemente los secretos. Y andamos en amistad. En la casa de Dios. Perdona a tu padre. Perdona a tus padres. Proverbios capítulo 30. Versículo 17. Proverbios capítulo 30. Perdona a tus padres. Perdona a tus padres. ¡Gracias!